Seis supuestos pandilleros fueron capturados dentro del Hospital del Valle cuando iban a atentar nuevamente contra el empresario Homer Felipe Farcagua, de 30 años. Los sospechosos fueron identificados por la policía como Steven Ramón Cruz, de 32 años, Eduardo Castro Nolasco, de 23, Luis Medina, José Nahum Matthew, Elmer Saldívar y Edwin Inestrosa. Los detenidos fueron trasladados a la posta policial de Sunseri y posteriormente a la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, para seguir profundizando en las investigaciones si estarían vinculados en el posible asesinato contra el empresario San Pedrano. Ellos se encontraban en el hospital. Vamos a ver qué relación hay, si ellos tenían alguna intención de cometer un ilícito, algunas de las personas que nosotros les estamos prestando seguridad en el Hospital del Valle. ¿Todos con armas, comisario? Cuatro personas con armas. Pertenece a un grupo. Nosotros vamos a dar esa información posteriormente, si no votamos la investigación. Al portar armas cortas es fácil poderlas ocultar y adentro de un hospital entonces podían tener la intención de cometer un ilícito. Comisario, ¿qué es cierto? Es que eran ocho, que dos se dieron a la fuga y solamente detenidos seis. Así es, tenemos seis detenidos, se dieron dos vehículos y se dieron a la fuga. Al ver la presencia policial, la agarraron con rumbo desconocido. Uno de los detenidos tiene una orden de captura por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión porque estaría vinculado en ese ilícito. Gracias a la reacción oportuna de la Dirección Policial de Investigaciones y de la Policía Nacional, pues en este momento se detuvo ese suceso. Cabe mencionar que una de las personas tiene orden de captura por suponero responsable del delito de extorsión. Luis Humberto Medina Campos. ¿Oficial, todos son jóvenes? Todos son jóvenes, todos son pertenecientes a la Mara Salvatrucha y van a ser remitidos por... ¿Todos contaban armas? Sí, tienen cuatro armas. Bueno, tenemos una persona que está detenida ya por suponer responsable del delito de extorsión y a los demás pues están en investigación, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones para comprobar los demás delitos que se le impuso. Con Víctor Carranza y el niño en cámaras y edición en la presencia informativa y noticiosa para HCH Noticias.